Música Segundo bloque de arquitectura paisajista que entorno diferente que tengo el día de hoy ver así estas montañas, este paisaje sumamente interesante y espero que en cámara quede lindo y que ustedes lo disfruten también estamos filmando acá en la firma Dottori en la ciudad de Bahía Blanca que le agradecemos estar y poder filmar en este lugar Bueno, vamos ahora a hablar de diseño ya hablamos de áridos, hablamos de especies vegetales ahora momento de compartir junto a Lucas Alvero un diseño en un espacio comercial, profesional aquí en la localidad de Pibu Música 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 Les quería mostrar que este es un espacio comercial donde va a funcionar una clínica de rehabilitación por lo tanto, bueno, tenía que tener ciertas normas en el lugar pero a su vez se han elegido estos colores que realmente son muy atractivos, muy alegres, levantan mucho entonces en esta raja, este cuadrado, este marco que para mí es como un passepartout de un cuadro entonces dije voy a diseñar de acuerdo a eso y fue así que empecé a elaborar el diseño está todo recién plantado, como recién les contaba y esto, como ustedes verán, son rajas en distintos tonos de plantas en primer lugar tenemos unos acorus estos acorus variegados, son muy pequeños la verdad que se desarrollan muy bien también en la zona toleran muy bien la humedad esto tiene un sistema de riego por goteo que en este justo momento está funcionando luego coloqué estos o fiopogon o pasto inglés también en raja, digamos porque como todas las formas, digamos, son cubos rectas, digamos, hay muchos rectángulos y eso decidí jugar con lo mismo que el arquitecto había jugado en cuanto a lo que era el diseño luego también coloqué en este sector otras especies que se llaman ajugas las ajugas reptan, de color variegado con rosado son muy bonitas, es como la juga común que nosotros tenemos en estas zonas que es como una lechuguita morada pero en este caso es una planta rastrera con otro color en el rosado y en el blanco y que tiene la característica de ir caminando y cubriendo y tapizando los espacios es una planta que se desarrolla muy bien en esta zona yo en Pigüe las tengo en mi casa y al lado del estanque, por ejemplo se dan muy bien entre las piedras lajas y eso con la humedad y mucho sol en lo posible se dan bastante mejor y luego tenemos esta variedad de festuca que es una festuca glauca también, fíjense como marca como otro rectángulo como distintos rectángulos que terminan armando un rectángulo en su totalidad que es la forma real del espacio entonces mi idea fue eso como generar pinceladas en manchas, en rayas por eso en este caso utilicé estas de color azulado o gris que son las festucas que también se desarrollan muy bien y por último en el fondo coloque estas que son muy bonitas de color verde que también se desarrollan muy bien tienen la característica de que caminan o sea que se van desarrollando van como moviendo, caminando digamos en el sentido de que van cubriendo cada espacio se llaman soleirolas y son ideales para lugares de media sombra sol como también con buena humedad se desarrollan muy bien coloque también unos macetones estos macetones son de un metro de diámetro son grandes, son importantes, interesantes ¿dónde coloqué? estos son de roto moldeado es plástico, son muy livianos y tienen una tuya variedad de esmarag que da esta altura acompaña la verticalidad del paisaje del diseño digamos colocado y enmarcado con estos tipos de variedad de violeta de los Alpes que en este caso las puse como para dar un toque de color y terminar de dar un detalle al jardín bueno y en este caso sí también estamos terminando este sector de jardín de fondo todas estas visuales son desde un gimnasio a este espacio los dueños del lugar me pidieron que bueno que en realidad no me hicieron demasiadas solicitudes confiaron gratamente digamos en el paisajista y dijeron diseñá lo que te guste pero más o menos yo cuando vi el estilo del lugar los colores que tenía me pareció que el violeta era un color ideal como para jugar en este espacio y ningún otro color o sea no generar fíjense que no he colocado ningún otro tipo de floración ni nada en el fondo el diseño es muy simple y son en las puntas enmarcando dodoneas dodoneas viscosas en el fondo estos pitosporum tipo variedad magi que la idea es que se hagan altos y tapen un poco las visuales de los vecinos de al lado digamos y en la base estas hebe hebe insularis o hebe especiosa que la idea es que se hagan como globos redondeados que su floración también es de color violeta al igual que las esferas y las macetas con las que hemos trabajado y bueno y en los laterales los dos laterales enfrentados son exactamente iguales tienen rosas variedades iceberg tipo trepadoras después se van a colocar unos tensores para que queden más prolijas el césped todavía ni siquiera está sembrado todo esto tiene un goteo como es un espacio chico tiene todo un goteo por debajo para... bueno después obviamente se va a realizar una siembra con un regras peremne y en este lugar decidí generar como un jardín seco generado también con esta piedra bianco la piedra bianco que es de color blanca fuerte todavía no está terminado esto en el fondo hay como más cantidad pero la verdad que recién la estamos comenzando a colocar entonces dividí con estos y estas placas de hierro dividí lo que era el cantero con chips el césped que va a ser como otro rectángulo el otro rectángulo marrón que va a ser el del chips con después la floración violeta y también bueno entre las plantas que se colocaron los mismos repitiendo lo mismo que veíamos en el frente pusimos estas coníferas tuyas variedad tipo esmarag que a mí me gustan mucho particularmente y alrededor las enmarqué con unas violetas de los alpes para seguir con el blanco de la piedra que va a ir en toda esta base que ahora tenemos que terminar de cubrir bueno son especies fáciles de cuidar es un diseño súper simple pero bueno tiene sus ideas integradoras totalmente con la arquitectura que eso era lo que más me interesaba así que bueno espero que lo disfruten espero que les guste mucho y bueno otra vez agradecido por recibirlos acá en Pibu ya la temperatura está sumamente bajita nuestro jardín se disfruta más desde el espacio interior esa contemplación esa observación del espacio hace que veamos los tonos ocres amarillentos esos verdes que se apagan un poquito pero la verdad es que tenemos muchas flores en invierno y para saber cuáles son ellas Gustavo en esta nota bueno, ¿qué tal? hoy tenemos para mencionarles coloración durante el invierno así podemos llamarlo qué tipo de plantines se pueden colocar en el invierno y tener una linda gama de colores en su jardín tanto en el jardín como en macetas en balcones son plantas que son de invierno toleran el frío y bueno van a alegrar sus lugares podemos mencionar la violeta de los Alpes es un tipo de planta que es de bulbo es una planta que no requiere mucho sol y al ser de bulbo le queda a la persona de un año para otro no muere como un plantín estacional es una planta que expulsa muy buena floración y hay buenos colores e intensos después lo que podemos destacar de lo que es la violeta que tenemos lo que es la violeta de flor grande y doble ciclamen doble así lo llamamos que es la de flor gigante que se asemeja a la flor de una orquídea está la violeta de flor sierra que es la multifloral y de flor mediana con el pétalo hacia arriba y liso y después dentro de las multifloral o multifloración tenemos las miniaturas las miniaturas o la violeta micro que las llamamos esas están hechas en laboratorio pero es un tipo de violeta que no tiene desarrollo y es una de las violetas que puede ir tanto en interior como afuera otra de las plantas que podemos mencionar para afuera con muy buena floración son las prímulas la prímula o cónica es de una hoja redonda un verde opaco pero contrasta y resalta muy bien la floración elevándose con una vara y una corola de floración arriba de la familia de la prímula está la maracoides que es similar a la que describí nada más que de florcitas chiquititas si en lugares por ejemplo no requieren tanta altura como para colocar este tipo de plantas igual son de 20, 30 centímetros porque si uno por ahí requiere algún lugar que sea una flor de menor porte o de menor desarrollo a la planta también podemos mencionar lo que es violas pensamientos lo que es la primavera es una planta que se llama primavera y es de invierno pero bueno es una planta que que da y flora mucho durante lo que es la etapa invernal que uno requiere alegría y color en su jardín no quiero dejar de mencionarles lo que son las plantas aparte de florales en el invierno perennes eso significa que uno las va a comprar y las va a tener siempre como el conocido conejito el alelí que emana y da muy rico perfume después dentro de las que son las plantas perennes las gasañas que hacen como margaritas los conocidos malvones los malvones pueden ser el malvón común el clásico que se hace una mata muy linda y después está el malvón enano el malvón doble que es una variedad que la comercializamos ya hace mucho tiempo y bueno la gente a veces opta por estas opciones lo que es el malvón malvón enano doble así lo denominamos ¡Gracias! Diseño de espacios con carácter e iluminación de los mismos Idealuz Home Diseño actual e innovador iluminación y deco profesionales para crear espacios con carácter Idealuz Home Avenida Cabrera 3438 o al teléfono 480-0201 Disfrutar de un agradable momento del fin de semana un feriado recuerden el lunes también tenemos feriado la finca Oliva Olivos está abierta para todos ustedes para compartir un exquisito té un chocolate en un entorno maravilloso Casa de Té Bistro la finca Oliva Olivos aromas de la huerta tablas ahumados de carnes exóticas eventos regalos empresariales reservas al cerdo 91 644-3602 Disfrutar de un horno a leña significa disfrutar de la vida Hornos Tatacua le brinda esa posibilidad Hornos Tatacua hornos artesanales comerciales familiares a leña y gas herramientas y accesorios Luis Bonat 727 teléfono 0291 405-8029 Luciano Dutari antigüedades y modernidades listas de casamiento Sarmiento 1389 Sarmiento 1389 Hélèneilitana 1389 L'háblano de la huerta Sarmiento 1389 Félix ministro 1389 ¡Gracias!